Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy le estoy presentando un producto o un vegetal que le llaman col o repollo. Vamos a hacer una infusión con este repollo o este col porque esto contiene muchas vitaminas. Contiene vitamina C, contiene vitaminas K, contiene potasio, hierro, calcio, fósforo, zinc y muchos más. Vamos a coger varias hojas de este repollo blanco, blanco diría yo, porque hay morado y por aquí tengo ya una cacerola con un vaso de agua para hacer una infusión. Ok, como ven por aquí, solamente le traje alcohol o al repollo, tres hojitas y la partí en mitad y la voy a mochar aquí y la vamos a dejar en vir por cinco minutos. Ya echamos nuestro repollo, lo vamos a dejar el vir por cinco minutos, luego continuar. Ok, mi gente, ya como ven por aquí, ya el vio lo suficiente cinco minutos. Ahora vamos a proceder a apagar nuestro té de repollo o col. Ok, mi gente, como ya ven por aquí, está un poquito tibio nuestro té. Esto no se endulza porque esto le va a ayudar mucho con el entreñimiento, le va a limpiar el colon. Si usted sufre de presión arterial, la va a diluir, perdón, le va a eliminar la presión arterial, le va a limpiar el hígado y mucho más. Solamente esta infusión o este té que le estoy preparando. Miren, miren aquí, se van a tomar un vasito de esta infusión todos los días por dos semanas sin endulzarlo, sin echarle azúcar ni echarle miel. Pues ya ustedes saben, háganlo, es fácil, es sencillo y es muy económico. Lo pueden hacer por mucho, lo pueden hervir con un litro de agua y varias hojas más y la guardan en la nevera para varios días. Recuerden, esto es repollo o col, que lo encuentran en cualquier supermercado o establecimiento que vendan vegetales. Pues ya ustedes saben, mi gente, háganse esto, que es muy bueno para limpiar el colon, para eliminar el estreñimiento, para la persona que sufre de hipertensión y limpiar el hígado. Para esas cuatro cosas sirve esta infusión que le acabo de hacer de repollo o col. Pues suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan este preciado video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye, mi gente.